Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazo la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos Por el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Y a la vez No volveré Y a la vez Gracias.